Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un segundo episodio de BitWords Esta serie que el primer vídeo recibió bastantes me gustas Una gárgola, 364 dólares El anterior vídeo de BitWords recibió bastantes likes y mucho apoyo Y entonces, después de que bastante gente me lo pidiera Traigo aquí la subasta semanal Vamos a ver que nos depara el primer lote Uy, me interesa, parece ser caro Parece ser caro Bueno pues chicos, yo creo que este va a ser nuestro primer lote Hoy me quiero quedar con el primero, el segundo y el tercero Es decir, me quiero quedar con los tres Porque el semanal siempre promete Aunque también tienes posibilidades de perder dinero Pero oye, si no te la juegas Desde el último vídeo podéis observar que he ganado algo de dinero Ya teníamos 31.000 Al empezar el vídeo antes teníamos como 4.000 menos o así Pero bueno, vamos con el segundo lote El primero ya fue nuestro Bueno, si no se empuja muy alto Me interesaría Uy, 3.200, 3.400, 3.000... Buf Yo creo que es, no sé, 4.400, ya no pago más 4.000, 5.200, paso, paso Y lo compró la tía por 5.200 Y este tercero sí que va a ser nuestro Pero, porque... ¡Qué tele, por favor! Yo diría unos 700 Madre mía Menuda tele de plasmas, chicos Bien, 3.200 3.400 3.400 Momento no está muy caro El lote Ay, me pica la nariz 4.400 Ya es... ¡Ay, no es nueve! ¡No, no, no! ¡Pague sin querer! ¡Pague sin querer! ¡Pague sin querer! ¡Pague sin querer! 5.200 ¡No! No Bueno, vamos a ver qué nos trae Abrimos la cajita 500 dólares Casi Y la cajita también Costaba lo mismo Una regadera por 0 dólares Jabón por 0 Vale 572 Pues yo creo que perdemos Dinerete Y mucho Pues sí, hemos perdido unos 600 dólares ¿Verdad? Sí 631 dólares Estamos perdiendo últimamente demasiado Vale Vale Bien Yo creo que aquí también perdemos Buah Sí O no No Vale Ganamos y creo que compensamos Bien Entonces ganamos unos 209 Digo yo ¡Ue! Acercamos Y la chica ganó todo eso Bueno Flipo Flipo Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Suscribiros al canal Y nada más Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!